España es un pueblo de gente solidaria. Hola chicos, ¿que me hacéis aquí a encontrar hambre? Lo siento, la verdad. El problema es que muy poca gente tiene tiempo para dedicarnos un momento. Venga, un minuto seguro que tienes. Vale, gracias. Y si lo que pasa es que justo ese no es el mejor momento, ni el lugar. 26.000 niños. Atención, premio. ¿Qué fue? No me lo puedo creer. No puede ser. 26.500... Esta Navidad hemos creado nuestros anuncios para la gente de... Ya sabemos dónde están los afortunados. En San Vicente del Respet. Un pequeño pueblo, sí. Pero el mejor lugar donde encontrar a aquellos con el estado de ánimo perfecto para querer ayudar. Hombre, claro, si no donar todo, hacer una ayuda. Ahora sí que es verdad que no tengo cosa para donar. Si a ti no te ha tocado, pero crees que también te toca ayudar, este anuncio también es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!